Bueno, aquí de nuevo en Bogotá, Colombia, Ricardo, gracias a este tema de Víctor y Leo, Recuerdos de Amor. Lo ha solicitado una alumna de las clases que dictó en la iglesia de Praga, aquí en Bogotá, Colombia, gratis los días sábados, de siete y media a nueve y media de la mañana. Así que pueden acercarse, pueden ir. Yo con todo mi amor estaré compartiendo estos dones y talentos. Con mucho cariño esto dice Recuerdos de Amor. Recuerdos de Amor Pero es lo mejor, debemos conversar, tienes razón, nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal. Y debo confesar que aunque he sufrido ya las noches que no estés, sufriré aún más. Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos, llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo. Siento que la soledad y el silencio me abrazan, mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa. Tienes razón, las palabras no resuelven muchas cosas pero es lo mejor, debemos conversar. Y al final, nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal. Y debo confesar que aunque he sufrido ya las noches que no estés, sufriré aún más. Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos, llego a casa y no te veo y tengo ganas de salir corriendo. Siento que la soledad y el silencio me abrazan. Siento que la soledad y el silencio me abrazan, mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa. Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos, llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo. Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos, llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo. Siento que la soledad y el silencio me abrazan, mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa. Ricardo, gracias a vos, Bogotá, Colombia, paraíso de la humanidad.